Nos vamos a Madrid y estoy así. Entonces vamos a arreglar eso. Ok, ya me cambié. Me puse unos bikers y un topsito porque primero voy a ir a hacer ejercicio y después de ahí ya me voy a la aeropuerta. Entonces les voy a enseñar. Ya hice maleta, ya está todo listo. Ando descalza pero me voy a poner esos zapatos y aquí ya está la maletota que está enorme. O sea, literal me llega pues a mi cadera. Y bueno, tenemos esas dos maletas y ya. Eso es todo. Y pues ahorita estoy con los bikers. Así es mi outfit y los tenis que todavía no me pongo. Lo primero que hicimos, claro que sí, fue ir por un Starbucks. Nunca había estado en un vuelo de tantas horas. Es mi primera vez yendo a Madrid. Vente a España, a Europa pues. La cena la verdad me sorprendió. Estaba súper súper buena y mientras me vi toda la última temporada... No, penúltima temporada de Gossip Girl que por cierto ya la acabé. Me encanta. Mi primera vez yendo al baño en un avión. Oh my God, pero estuvo cool. Y llegué al departamento apenas conociendo y todo la cosa. Y ahí les hago un mini room tour. Hoy vamos a ir por un picnic, así que me van a acompañar. Venimos al parque del retiro y traemos croissant. ¿Tú qué traes? ¿Sándwich? ¿Sándwich? Yari también se hizo un sándwich. Se comí el croissant de morbelada. Sin creerme, comí el croissant de cons, pero ni modo. Traemos papas, vino y bueno, la vista está así, aunque estamos a contraluz. Pero se ve súper bonito. Y ahorita vamos a tomar fotitos. Ahorita vamos a ir por el ladito. El ladito, para allá. Para allá. El lugar al que decidimos venir se llama Pura Delicia. La verdad es que me súper encantó, entonces les voy a enseñar qué pedimos. Venimos por un helado. Este es buenísimo. Y Conce está pidiendo. Y se ve así el lugar. Está súper, súper lindo. Y Conce pidió agua de limón con helado de pistache. Y ya me pedí, bueno, mi heladito. Que ya me lo estoy comiendo, que es galleta. Helado de yogurt con Oreo. No les grabé por muchos días porque me estaba como acoplando. Pero ahorita estamos en Toledo. Era como a una hora de Madrid. Entonces les voy a grabar como todo lo que hacemos. Y aquí les falló un poco como vlogger. La verdad estaba disfrutando. Fui muy rápido. O sea, fueron menos de 10 horas lo que fui. Entonces estaba conociendo. Fui a un tour. Desayunamos un croissant. Que sí me hizo un poco caro. Pero bueno, estuvo muy rico, la verdad. El paisaje estaba guau. Y me tomé fotitos. Conocí. Etc, etc. Pero sí no grabé tanto, la verdad. Pero estaba súper lindo. Y si te gusta la historia, pues hay tour gratis. Entonces 100% te lo recomiendo. El siguiente día fue un lugar que se llama Las Rosas Village. Y te pueden llevar ellos. O sea, tú llamas al camioncito y van por ti. Porque sí queda un poquito lejos. Y bueno, nos recibieron con un jean. Con macarrones. Esto solo pasa en esta ocasión. Pero aún así puedes ir a Las Rosas Village. A restaurantes. Ahorita les voy a enseñar un poquito más. Como tienen evento esta vez. Nos dieron una foto instantánea. Nos tomaron fotos a mí y a mis amigas. Que la verdad que eran súper súper bonitas. Y también puedes ir a visitar las tiendas. De lujo. Etc, etc. Si algo me encantó de este lugar. Es que puedes ir a ver las tiendas y comer. Que son mis dos cosas favoritas en este mundo. Me encanta probarme ropa. A veces me da un poquito de flojera. Pero me traté de probar lo que pude. Que la verdad estaba súper bonito todo. Igual una cosa que me encanta. Es mi pulsera Pandora. Entonces fui a ver Pandora. Y pues fui con mis amigas. Nos fuimos a comer a un restaurante súper súper rico. Súper súper rico. Como la piña colada. Pedimos un poquito de queso. Bueno, no pedimos tal cual. Le dijimos al mesero de que. Ayúdanos. Y él nos empezó a traer mil, 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 mil cosas. Y la verdad estoy feliz con eso. O sea, estuvo delicioso todo. No les miento. Tienen 200 kilogramos de calorías. Gracias. Venga, disfrutamos. Gracias. Oh my God. Somos cuatro personas. Y nos trajeron cuatro postules diferentes. Porque queríamos probar todos. O sea, vean esto. Somos unas gordas. Todas somos unas gordas. Último, fuimos a Dyson. Y mis amigas me estaban ayudando a grabar. Y la verdad es que quedó todo súper bonito. Y después vimos el atardecer en Las Rosas Village. Y nos regresó la misma camionetita. Bueno, en este caso fue un coche. Pero estuvo súper bonito ese día, la verdad. Ok, hoy me van a acompañar a trabajar. Literalmente son como las 8 de la mañana. Entonces, vamos. No les he enseñado mi outfit. Pero estoy estrenando botas. Así que ahorita se los voy a enseñar. Ahí estaba esperando el metro. Siempre me gusta escuchar música. Entonces, eso es lo que estaba haciendo. Y aquí esperando al camión. Claro que sí. No pude grabarles tanto porque hay cosas confidenciales. Y no quería grabar de más. Ese día se supone que iba a ir al gimnasio. Pero no sé por qué tenía ganas de ir de shopping. Entonces, fui de shopping. Y compré bastantes cositas. La verdad es que estuve probándome. Me gusta probarme todo antes de comprarlo. Porque soy demasiado picky. Eso que tengo ahí es lo que me llevé. Y eso es lo que dejé. Compré en Bergecoin Pull&Bear. Pero después fui a Lefty's. Y me encontré con ese como conjunto. Y la verdad es que me encantó. Entonces, también me lo llevé. Me costó como 200 pesos. Y la neta, me encanta. Se me veía muy bien. La verdad, me gustó bastante. Hola. Pues ya no había nada que grabar y casi no lo grabé en el trabajo porque literal, ay Dios, es hacer mucho tiempo lo mismo, ¿saben? O sea, hice trazo plano, hicimos un mood board gigante, entonces realmente no había mucho que decir. Ubican que siempre les digo de que hay lados buenos y lado malo de la industria de la moda y es que a veces es muy pesado porque es mucho tiempo lo mismo. Pero sí fue básicamente eso. Y pues ahorita voy al gimnasio, entonces me van a acompañar. Ya desayuné, bueno, solo yogurte, ya regresando, no se desayunó bien, pero pues sí, vamos. Igual ayer sí les grabé eso de que fui de shopping y todo y les voy a dejar el shopping, ay yo el shopping, no hay nada, no es cierto, el shopping aquí está todo. En TikTok compré en Bershka, Pull&Bear y una cosa en Lefties. Y by the way, vean, me llegaron esas botas hermosas también. Bien, ok, este es el outfit de hoy, súper sencillo, pues para ir a hacer ejercicio. Y mis tenis con mis calcetines Nike. Vámonos. Y hablo así porque me da pena. Ya regresé del gym. No sé qué tengo acá, vean esto. Pero bueno, ya regresé y no tengo mucha comida, entonces estoy haciendo carne y elotes y al rato voy a ir a comer mejor porque no tengo ni pasta, ni arroz, ni nada de eso. Y bienvenido a la vida independiente. Y estoy haciendo otra carne porque es muy poquito y ya me la estoy tragando. Pero sí, ahorita voy a ir a conocer a unas amigas, espero que no se me queme. Que bueno, una sí la conozco en persona, la otra no, es de redes, entonces estoy muy emocionada. Vamos a ir a ver ropa de segunda mano y a cenar y así, entonces les voy a enseñar todo eso. Pero sí, ya no sé qué decir. Bueno, ya fue al gimnasio, ya comí y no sé por qué me estaba dando como hambre, entonces me voy a comer a mitad estos como poquis que compré en el AliExpress. AliExpress? AliExpress creo. Aquí en Madrid, estos son estos. No sé, compré tres cosas la vez pasada, no les enseñé, pero los platanitos sabían horribles. Estos estaban muy buenos porque venían dos paquetitos. Y compré una bebida como Yakult muy buena también, entonces me voy a ir comiéndose en el camino. Hoy voy a ir a ver departamentos y voy a salir con unas amigas, voy a conocer a una amiga blogger. Y voy a ir con otra amiga que ya conocí antes, pero que hace mucho no veo. Y con todas mis amigas de aquí. Entonces está muy cool, les voy a ir enseñando, creo que ya les había dicho, pero solo les quería como hacer update. Y no sé cómo enseñarles mis outfits. A ver, me puse, vean, mis botitas de... Me puse, no bueno mis tomas, unos shortcitos y me puse como un top blanco y encima está de encaje. Aretitos, me hice unas trenzas, collar y vámonos. Este fue mi outfit de ese día y fuimos a ver tiendas vintage porque nos encanta toda la ropa. Entonces fuimos a ver, no compré nada en esta ocasión, pero los lentes me mataron. Y ya vénganse a mi video. ¡Unanse! Y yo regresando a YouTube. No es foto, es solo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!